Amacaco y cundu y bello Amacaco y cundu y bello Sasa yin ka ñu na sa ñu na Sasa yin ka ve na sa vello La visita y kita ñu na La visita y kita yu na La visita y kita yu na Sasa yin ka ñu na sa ñu yu Sasa yin ka ve na sa vello Sasa yin ka ñu na sa ñu yu Sasa yin ka ve na sa vello Amacaco y cundu y bello Amacaco y cundu y bello Amacaco y cundu y bello Sasa yin ka yu na sa ñu yu Sasa yin ka ve na sa vello Sasa yin ka yu na sa ñu yu Sasa yin ka ve na sa vello Saludo es para el amigo Valentín Cano También saludamos al amigo Ismael Ortiz Amacaco y cundu y bello Dami shita y kita yu na La visita y kita yu na Tami shita y kita yu na Dami shan kuve na sa vello Sasa yin ka ñu na sa ñu yu Sasa yin ka ve na sa vello Sasa yin ka ñu na sa ñu yu Sasa yin ka ve na sa vello Dabishitai kitainunduku, Dabishakui nekaishiku Sasa en cañu neitaishiku Sasa en cañu neitaishiku Sasa en cañu neitaishiku Sasa en cañu neitaishiku Vamos saludando al amigo Raúl Can De Chelecomba, Gordo Orlando Mbaga, Picturesi AfQ Mbaga, kamtu Sasa en cañu nieraishiku Mbaga, Aud alternating Mbaga, Oui Kako c Bagh M tiger Menni 71 Mnar